hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ever crisis donde vamos a analizar el banner de halloween vamos a ver porque nos han añadido un traje nuevo y armas nuevas de cloud y sephiroth y os voy a explicar mi opinión obviamente me puedo equivocar de si vale la pena tirar o no entonces vamos a empezar por sephiroth porque es más fácil de entender y tal el arma es buena vale bastante la pena es muy 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 parecida a la alarma que tuvo a eris en el anterior banner este viento del mismo daño 440 por ciento que al máximo puede llegar a un 800 por ciento nos añade ataque físico y le da bono elemental en aires como taca con elemento o sea con estado mágico le da bono mágico y en este arma sephiroth ataca en físico a la anterior de hielo iba con magia estaba con físico le añade dicho stat entonces el arma va bien incluso mirado con lo que se parece al de a la de a eris que el sigil que le añaden en la tercera materia es el mismo sigil entonces todos aquellos que no no habéis tirado por a eris y que y bueno y os gustaría tener un arma de viento y sobre todo tenéis muy bien a sephiroth os lo podéis plantear ahora bien llega al mismo nivel que a eris en el anterior banner la respuesta es no vemos el traje que obviamente lo más interesante de tirar por los bares es el traje y digamos de que es un tier por debajo a los que están enfocados a hacer daño elemental siempre he comentado en los anteriores vídeos de que había un traje de cloud que era de agua que sólo daba un 20% en lugar de un 35% tanto el de samurai de cloud como el de que no lleva mangas de sephiroth como el traje blanco de a eris le aumenta un boost a la estadística que necesitan para hacer daño y les daba un bueno un bono elemental del 35% el traje de cloud de agua es como este el de viento de sephiroth que le da un bono de vida el cual a mi opinión creo que tanto cloud como sephiroth no necesitan este bono de vida ya lo consigues con la subweapons puedes llegar tranquilamente a 7000 de vida y el win mastery que da un 20% en lugar de un 35% entonces es útil si es tan bueno como el anterior traje que vimos con a eris de dicho elemento no el combo no es exactamente el mismo ahora bien repito si no habéis tirado por a eris y tenéis a un sephiroth con un montón de armas físicas y mágicas con un bono increíble y tal y preferéis tenerlo tenerlo al sephiroth asidio con viento en lugar de a eris y dejarla como una curandera obviamente es totalmente legítimo y sería el motivo por el tirar por el que tirar para este traje aparte de que os guste este rollo medio demoníaco medio vegemoth que tiene el traje de sephiroth en conclusión el bono o sea el combo este de arma y traje de sephiroth está bien está bien pero a mí no me parece suficiente como para gastar los cristales que os queden vamos a cloud que es un un caso un poco extraño el traje no me parece bueno le da un boost de vida repito que no creo que lo necesite aunque da 10 puntos pero no lo necesite y es para hacer a cloud curandero el cual no brilla muchísimo en este rol sí que lo tiene sí que tiene el arma de cristal que puede curar a todos los miembros del grupo pero bueno quizás alguno de vosotros tenga el arma de cristal con un montón de dupes y le valga la pena pero por bueno yo no tiraría por este traje creo que hay trajes muchísimo mejores por ejemplo hasta podríais plantear si queréis las están todas estamos podéis plantear coger el de sephiroth antes por otro lado el arma por la experiencia que tengo ahora mismo del juego este tipo de armas van a ser meta al menos durante un buen tiempo y os explico por qué bufar a los aliados es mucho mejor que hacer de bufos a los enemigos porque hay muchos bosses que un debut no le entra que tienen inmunidad a bajarle el ataque o ejemplo bajarle ataque mágico esto ha pasado en el anterior evento con sephiroth que era imposible bajarle los stats entonces por ejemplo límite de tifa que baja tanto la defensa física como mágica no servía de nada entonces siempre va a ser mejor bufar que de bufar de acuerdo y los enemigos se bufan entonces tú necesitas si no puedes de bufar al enemigo el de este evento se puede de bufar de acuerdo pero si no puedes sólo te queda la opción de bufar y si te hacen los de bufos además tú tienes que tirar el bufo para contrarrestarlo entonces nos están dando armas en los eventos que te sube esto la defensa física defensa mágica para contrarrestar semejantes bufos pero te los dan a sólo un personaje y cuando están al máximo de dupes a una potencia media hay tres potencias en los bufos y los de bufos la baja la low la mid y la i vale se pueden apilar hasta llegar a una máxima potencia de acuerdo pero bueno es difícil y hay que hacer muchos turnos tirando el bueno tirando el bufo entonces el arma está nos da sólo con un dupe nos incrementa la magic defense a una potencia media o sea al a la misma potencia que tiene un arma de evento con los máximos dupes pero nos la da a todos los aliados y si conseguimos cinco dupes ya la potencia sube a hay que sea tenemos al máximo lo único que cambia es que dura 14 segundos de acuerdo en lugar de 12 o sea lo importante sería aquí llegar a cinco dupes a la estrella estrella rosa o cinco nos perdón seis dupes pero igualmente a mí ya me parece muy bestia porque es tirar un magic defense a toda la parte y este boss el boss del evento y esto va a ser algo que vamos a ver muy a menudo estoy 100% convencido que al menos durante un buen tiempo y creo que durante toda la vida que va a tener este juego lo vamos a ver los enemigos van a debuffar a todo el grupo y que un personaje de la parte va a tener que estar centrado en quitar los bufos voy a quitar todos los de bufos y si puede ser potenciar las estadísticas para que no nos maten de un golpe así que esta arma trata de eso trata de con cloud tener el magic defense subir el magic defense a una potencia media ya sólo con una copia del arma a todos aliados y repito que puede llegar puede llegar a hay el arma es buena si es buena y ya os digo yo que esto es meta del juego ahora mismo o sea por lo que hemos podido ver por experiencia del juego es así pero vale la pena tirar en este banner para conseguir el arma bueno ya depende bastante de vosotros vale yo tengo muy claro que mis cristales van siempre para conseguir el traje si quisiera esta arma yo el traje no me interesa si vosotros os interesa el traje del club porque os mola un montón y creéis que lo vais a aprovechar porque lo tenéis de healer y aparte de esa espada de cristal y no os sale ninguna otra arma o no tenéis subido a los otros personajes healers pues de acuerdo me parece una decisión totalmente pues bueno muy legítima que queréis tirar por el traje de sefirot y el arma nos convence cosa que no bueno sería una tontería la verdad tendréis que intentar conseguir el traje de sefirot con el arma es el combo porque si mientras lo conseguís conseguís el arma de cloud pues perfecta o sea esta arma es buenísima ahora bien yo personalmente yo no tirarían este banner y todas las armas de este juego ya sabéis de que a partir del siguiente banner las podéis añadir en la wish list entonces yo me esperaré al siguiente bueno a un banner que me interese más lo voy a añadir a wish list y se aparece pues bien ahora bien otra cosa que os quería comentar es que esta arma de cloud no es la primera arma que hace este efecto he ido a investigar un poco a ver qué armas lo podían hacer y que suban la magic defense a toda la party ya hay dos armas en el juego desde el principio que tienen este efecto una la tiene más que es ésta la core defender que es exactamente lo mismo sí que cambian las habilidades obviamente y los stats seguro que nos bueno yo creo que sí que son más o menos parecidos pero ya lo veis que es exactamente lo mismo que tiene el arma del banner actual de cloud y la otra es de red 13 creo que es este collar no el collar no el segundo este de aquí el slick collar que también hace exactamente lo mismo lo veis para subir la magic defense si la queréis con de defensa física que seguramente en el siguiente banner o en el siguiente evento en lugar de subir la defensa mágica más va a tratar de subir la defensa física o ambas cosas si queréis el de defensa física que sepáis que ya existe una y es de barret y es esta la tercera la assault wound que te da exactamente lo mismo que hemos visto pero con defensa física y luego tenéis otra arma muy interesante que es daeris hay más hay una arma más creo pero no no ha recuerdo ahora mismo pero está no se quería enseñar pero si ya tenéis está bien que es que sube las dos cosas por la sube al low hasta un máximo de mil vale entonces ésta va a ir bien pero no la veo tan de meta como van pueden ser las otras que es directamente a los tres a mí o hay depende de los dupes en semejante característica y seguramente vais a necesitar tarde o temprano las dos o van a aparecer armas como el micel rod como esta que estamos viendo pero que directamente suban a mí en una copia y cuando tengamos bueno cuando tengamos el tier 2 no suba esto estoy convencido de que lo vamos a ver tarde o temprano creo que no me dejo nada más solamente mención a mencionarse que seguramente muy posible vamos a tener un segundo banner de halloween más que nada porque si vais a vos habéis hecho el evento y si no lo podéis vender en él en una de las recompensas que hay en las misiones que nos dan este wallpaper en el que vemos otro personaje este personaje es glen disfrazado entonces seguro que va a haber dos personajes más unos glen y el segundo si las filtraciones son ciertas va a ser tal igual ya comentaremos que cómo van a ser el banner el segundo banner cuando salga en caso de que salga espero no equivocarme y por último también os quería mencionar que el traje de aérix que por suerte lo tenemos gratis que sepáis que vale bastante la pena porque es tener a aérix con busta hp que ella lo necesita bastante porque además normalmente le ponéis se le ponen armas de heal y tal y de potenciar aún más el parámetro de curar entonces ella pierde sub-weapons que le suban la vida o incluso que pues las de magic defense así que el traje le da esto no es el mejor traje no pero al tenerlo gratis ya puedes elegir que ya tenemos con ella pues varias opciones si habéis tirado o si habéis elegido el arma que nos daban con el ticket gratis que nos daban el traje ese soldado rojo tan chulo pues ese traje sirve para curar este serviría más para aguantar el blanco para hacer daño bueno ya tenemos otra opción con aérix que vale la pena esto es todo y nos vemos en el siguiente banner adiós